Joder, qué protocolo, tío. Bueno, estáis en open, ¿no? Vamos a ver si esto me permite. Hoy no me voy a poner en modo full seal. ¿Quién me ha enviado? Ahora sí, joder. ¡Fentos! Ah, pues mira, ya somos amigos, Fentos. ¡Ay, hombre! Somos coleguitas. El comandante Corben Dallas. Con medidor de potencia. ¡Oh, la nueva fuerza de combat! ¡Pucha, como una flash! ¡Ixar, pucha! Pues mi hijo decía que eso era imposible. ¿El qué? Que no tuvieras. Uy, pues, pero que está en Amazon. Si quieres te paso el link. Vale 20 euros, ¿eh? No es... Va, se ve un carajo, ¿no ves? Un cojón, hace el sonidito y se coge una diadema. Punto final. Vamos a ver. Hay que hacerlo, hay que tunerlo. Hombre, hay uno, si lo buscas en internet, hay unos con retroiluminación que ya se iluminan y se mueven cosas en la pantallita y son... Para que eso te quedaras ciego, tío. Pues yo que sé. Pero que son unas retinas comparado con el... A ver. Dragon Ball Z. Scouter. Scouter. No, sé, pero hay vídeos en YouTube. Mira, 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 mira. Chaval. Para que te pongas... Todo loco. Ah, pero es un juego. Procede Dragon Ball y su continuación. Hostia, había un juego. Que se jugaba con el Scouter ese. Me cae, me quedo loco. Vamos a ver. ¿Estás en Balatu? Sí. Pero que estás haciendo la misión esa. Sí, pero lo voy a mandar a tomar por culo, tío. Porque esto es... ¡Hala! Lo he dicho culo. Desaparece la estela, tío. Vuelve a aparecer el pavo. Vuelve a desaparecer. Yo que... No, no. Uf. No. Te llevo en la patata. Mira, me voy a ir a... Al sitio ese de... ¿Por quién queréis que peleemos? ¿Por la federación o por los otros? ¿Community Goal? ¿Pero qué quieres ir? ¿Por piratas? Claro, matar gente ahí. Bueno, pues elige ahí y vamos. Paruti. Espera, voy a mirar los Community Goal. Voy a darme media vuelta. Pero que no... Que no estemos de ir un año cómodo otra vez. No, pero si la gracia del Community Goal es que tú solo tienes que ir, matar piratas los que quieras. O sea, todo el que se aguante. Y entregarlo. Y entregarlo. Y cuantos más entregues, pues más subes en el... En el Community Goal. Ah, me he alejado solo a 50 kilómetros. Solo me he alejado a 50 kilómetros de la estación. Casi nada. Si me veis en el directo, voy con mi pijama de Chewbacca. Miradme. Espera, tío. Que estoy intentando ponerlo del... Lo del Dark Mode. Espera, esperate. Esperate así. Quedo más. ¿Qué haces? Hace un frío. Me parezco el oráculo, preguntarme. Tenéis tres preguntas. Que os responderé una pregunta. ¿Cuándo saldrá el Odyssey? Responderé cuatro preguntas. Esas no. Vamos a ver. Bueno, voy a hacer un poco de spoiler. Bueno, ¿por quién quieres que peleemos? ¿Por la Federación o por el Imperio? La duda ofende. Hay que defender el Imperio. Defender el Imperio. Tan, 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 tan. A ver, un momentito. Bueno, que la música para la mierda que saca, pues que salga ahí. Ahí está. Vamos a ir a general un poquito de spoilers. Para ver, si vamos en Open, ahí se nos van a merendar. Estará todo el mundo en la tontería. Eh, qué cuidado, eh. Estoy haciendo hasta spoilers del escuadrán, eh. Que mi imagen de perfil es de ABD. Que vamos a este, a Vengario. Vamos a ver. Vamos a ver. Vengario. Deja de exigir el volar aquí, hombre. Elvira Brantuk. Tres unidades de reliquias de súbdil. Vamos a buscar eso. Vamos, misión board. Mira, yo voy a coger, que también esto es tontería. Cojo todas las misiones. Me apunto a todas. Y luego ya vamos viendo. Yo soy muy veleta. Me apunto a esta. Me apunto a esta. Me apunto a esta. 5% off laser weapons. Oh. Hostia, espera, que las... Tier 5 en criarse tan 30... Espera, espera, espera. Ostras, qué original. Que las recompensas no son... O sea, proteges el Empire Capital Ship Production, por ejemplo. ¿Vale? ¿Vale? Si llegamos a Tier 1... Sí. Pero, ¿dónde lo he leído? Es verdad, tío, que me tenía que hacer la puta nave minera. No me he acordado. No me he entendido. A ver... Uy, no lo he leído. Pero se ve que la fuerza de las armas de las naves capitales varía en función de lo que se progrese. Very original Contacts Dime que hay interés Terrar factor, mierda Vale, entonces Suple, resources Vale Las de suple igual, no sé si las Para el imperio Hostia, pues espérate que el Ah, no, digo la Vale Hay que llevar, que hay que llevar Ah, mira, tier 1 5% off a las Laser Weapons, tier 2 Incrementa un 10% y añade Defensive en módulos, ah, vale, vale Ah, vale Millasaka Orbital Mejorará su stock Y dará dos semanas de descuento Ah, empezando el 4 de diciembre Mira, eh Mira mi pedazo Adder Dios Venga Despegamos otra vez Entonces queréis defender al imperio, ¿no? Al imperio, tío Empire Tía de la muerte Sí Vale, esto significa Que tenemos que ir Eh, protect the Empire's capital C production From piracy in demand Mand system Vale, hay que ir al sistema Mand Demand A Lorianos Pero tienes que dar, Alan No estás funcionando bien Corben Espera Que estoy mirando todavía Donde tenemos que ir Estás ahí Estoy mirando Donde tenemos que ir Nos pilla lejos, eh 138 años luz Por eso que es para nosotros Por eso nada De hecho Tengo que vender unos datos Va, te envío a la Fentos Invítete away Vale Ya estás, invitado Pongo el bacon Mmm, bacon Y ahora transacciones Nornari exchange ¿Y esos de dónde cojones son? Tres Ven al ye Como si lo viera Uno Activación Casi me he comido el planeta Sí Qué triste A ver si puedo editar esto A sus órdenes Dígame Mierda Espera Mira, aquí no me aparece No hay solicitudes pendientes Sí Pues ya te he dado, eh Manda otra vez para acá ¿Te la mando otra vez? Sí Invítete away Enviada Vale Ahora Ahora Ahí te veo ¿Dónde vamos? Eh, hay que ir al sistema MAD Pero es que Ven, voy a vender aquí Unos datos que tengo Vale, navegación Sistema Bueno Bueno Cógete las misiones Si no, no te va ¿De dónde cojo las misiones? En cualquier estación En cualquier estación Vas a Missions Y ahí hay unas misiones arriba Que pone Community Goal Cógelas todas Y las que hagamos Pues hacemos Todas La Virgen Hay cuatro Joder Cuatro misiones de Community Pero es que Imagínate que haces Matas un bicho Y yo que sé Haces cualquier historieta Y eso cuenta Para la Community Pero no has cogido La misión Total Coger la Community Y no hacer nada No te quita puntos Ya, pero No sé Eres un veleta Iba con el hype Tío De la De la De la semana pasada Y un módulo Super ingenierizado De la leche Y no sé qué Y esta vez Un descuento Muy triste Tío Cupón de descuento Madre Eh, eh Y Tijeras permanente Pero no Dos semanas Bueno Voy a ir a la estación Las misiones Nada Esta semana Fue muy cutre Las puedes pillar Alla mismo En mate Bueno Voy a ver si te las puedo Si te las No, no te las puedo pasar Hombre No son misiones De Alan No, pero si había Alguna manera De compartir misiones Luego que tengo Que venir aquí A entregar al sistema Este, ¿no? Sí, hay que hacerlo Habrá que entregar Todo, a ver Ah Protect Empires Vale Para ganar Rewards Debes Tal, 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 tal Bounties En Miyazaka Orbital Solo las bounties Que des Después de haberte apuntado Cuentan Por eso Porque no hagas el canelo De estar ahí Matando peña Y luego darte cuenta De que te atoraste Retransmitiendo la matanza Espera Hoy me voy a arriesgar Madre mía Voy a No estoy de llevar de nave No, que voy a No Ah, pues quería ir a por la mamba Esa vale para minar La mamba no Para minar Para muchas cosas Para muchas cosas servirá Pero no para minar Para minar que pillo la anaconda No sé ¿Tú, ninja, tienes alguna recomendación? Es que no sé qué decirle ¿De qué? Yo para minar Para minar Sí A ver Presupuesto Antes de nada No Madre mía Empezando A ver Lo que sí Te escucho Súper bajito Creo que le puedes subir En el propio Sí, espérate Es lo que voy a hacer 18 millones A ver Ahora 18 millones ¿Qué? Vale 18 millones Sí Vale Pues Una SP A lo mejor No, no Qué va, tío Olvídate Compensa más No Una Móntate una TIP6 Más barata Y te la montas de minería De hecho Yo De hecho Justamente Me estoy montando una O sea Voy a ir a Una estación A montar una Vale Pero vas a minar Algunos Tenéis Carrier Yo ¿Y qué haces con él? Esa cabrilla No Sobre todo Cuando son Para zonas de combate O sea Zonas de conflicto Y tal Pues Para dejarla al lado Y te deciden que Claro Sabes Cuando tienes Zonas que están a 12.000 segundos luz O así Pues Te vale de estación Y Y también A mí me hubiese gustado Contar incluso una expedición En Carrier Pero de las largas Lo que pasa es que Para eso necesitas contar con gente O sea Esto de Vamos Después aparecen dos Y de esos dos Mina uno De hecho Porque si te haces un viaje largo Necesitas reponer Claro Tienes que ir con peña Ahí Eso cuando venga el odyssey Yo no te lo descarto Porque tendrá más juego Porque podremos bajarnos A darnos amor En planetas Sí Pero aún así Aún así Cuando No bueno Porque a ver Irse a los planetas Y tal Sí Pero después La gente también tiene que ponerse Un tiempo a minar Para sacar más tritio Para seguir Igual se puede Igual se puede minar tritio En planetas A pie Ya Y tardas cuánto tiempo En minar Y yo qué sé Es que Hay que mirar Corben Tú no quieres Tú nada más Batallas Tío Hombre yo sí A veces he ido a minar Pero mira Pues Yo por mí Estaba todo ya en batallas Uff Yo no Yo después del último Azo que me metí No Yo me lo paso pipa Ay sí sí Mira Mira cuando tengas que matar 1800 naves Para pasar de letal 41% a élite No se te quita nada Ah bueno ya A ver Yo que soy Porque creo que todavía tengo que subir Soy máster Tengo que pasar a The Adly ¿No? Y luego a élite ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Máster? ¿Máster? ¿Dónde camino aún? Pues ahí lo tengo Tienes De máster Pasas A expert No sé si es de máster O de expert a máster O de expert a máster Expert a máster Pues dónde falta Peligroso Letal Y élite Y es más peligroso Te desbloquea un ingeniero O sea que Peligroso Peligroso Estoy aquí Estoy aquí en misiones Esas son las misiones Coja las que quieras No te voy a Te voy a coartar ¿Qué coge? ¿Las del imperio eran? Sí Ya las he cogido todas Porque igual otro Igual pico ¿No nos multan? No No pasa nada Te llamarán cosas Veleta Traidor Tal Nosotros somos mercenaris ¿Qué pillamos todas? Yo las he pillado todas Venga La nave minera Pero si nos preguntan Lo hacemos para despistar Hacemos doble juego Triple agente Ahora estoy yendo a por la nave A por mi ¿Para qué sistema? Pues vamos a hacer la de aperatería Se habrá que ir al sistema MAD Creo que se llamaba Está marcado Si miras el mapa Hay dos sistemas Marcados con una estrellita Amarilla Son los dos sistemas MAD y el otro Los verás en el A ver En el mapa de la galaxia En el mapa de la galaxia A ver si estás Míralo ¿Ves? Ahí Parutis es uno Tenemos que ir al otro Está más Más No Baja Baja hacia abajo Baja Baja O sea Múvete hacia la derecha Hacia la derecha O abre Abre zoom Míralo Ahí abajo está MAD A ese tenemos que ir Bueno estoy en open Intentando entrar en Jameson A ver qué pasa Porque aquí hay mucho troll Mucho yoputar Vamos a poner el top de correr No hay que ir a A Miyaka Lo dice en la misión Lo pone Miyasaka orbital Debe estar en el propio sistema Pero ahora no lo sé Miyasaka Creo que era Miyasaka No pero eso Eso hay que apuntarlo Pero luego Que lo tienes ahí Dentro de la Vale Toeart Rewards TTT Miyasaka orbital En el sistema MANT En el panel de transacciones De las misiones Tienes las cuatro misiones Apuntadas Por si te pierdes Estoy dándole vueltas A Jameson Ya voy a entrar de cara No No De culo Ahí está Perfecto Listo ¿Cuánto tiempo tenemos Para hacerlo o coger? Cinco días Bueno Cinco días O hasta que se llegue al Hasta que se llegue al tope de tierra La idea La idea normalmente es que dure una semana Pero la gente se lo suele fundir antes Y luego según de cuanto hagamos Vamos a ver Según cuanto entreguemos Pues nos darán más o menos Tienen que darnos lo máximo Ah, tienen que darnos lo máximo Ya se lo Con 18 kilos Ya va optimista Te veo muy a tope Bueno, que nos dé lo que no me quieran Bueno, que nos dé lo que no me quieran Paginita Madre mía, tío Voy a tener que vender esta mierda Ya verás Vamos a buscar ¿Qué tienes que vender? ¿La nave? Nada, no, los limpets Que es que llevaba limpets Pero me voy a cambiar de nave ¿Qué? Hostia, se vende carísima, tío No me jodas Joder, sí que vale mi nave 186 millones ¿Cuál? La bamba Hombre, la tengo tuneada Pero... No, el tuneo no cuenta para la pasta Pues... No, pero solo el casco de superficie reactiva Por ejemplo Eso ya vale una pasta Tengo casco de superficie reactiva Casi si No, 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 no señora que tengo prisa que no llego a la guerra en la señora que voy a llegar yo ya va a estar todo ya descuartizado qué guay, tuve un visitante y ya se fue en fin, triunfar en élite es difícil hombre este juego de streamear no te vas a hacer no te vas a hacer famous bitch la gente viene mira y dice cuando te ve un cuarto de hora enfilado en dirección a un planeta se pira a prado maverick pero todo eso cambiará con odyssey la gente querrá saber es decir mira es ese juego que es como el star citizen pero funciona y la gente sabe que puede ir comprárselo y jugar por lo menos no tiene la etiqueta de beta no de beta no de alfa que beta ya quisiera que fuera una beta que soy fan del star citizen eh ojo pero ya les vale a mí sinceramente me gustaría que sí que sí que a mí me encantaría pero pero me da me da regomello que me tengan ahí me da rabia que nos la lien de tal manera que raro no apagues no apagues cuidado con las gafas las gafas de realidad virtual y las he ido a poner pero me ha dado un problema y he tenido que quitarlas y si no iba a perder tiempo ahí configurando pues el star citizen se ve mejor el star citizen tiene cosas chulas pero 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 si si pero que si ahora mismo aunque puedas jugar entre comillas yo he entrado a jugar con toda la ilusión y he acabado apagándolo en plan de bueno ya tal no me llamo yo ni lo conocía lo acabo de buscar ahora billets billets mi hijo regala billets de 30 30 g es que es esto ah son euros vale pasta pastuki mi hijo regala pasta entráis en el sorteo de 50 euros dibujados por mi hijo mirad 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 vosotros creéis que colarán si vamos a una tienda las pongo aquí en el directo es un billete de 70 euros por ahí ya sospechamos ha hecho billetes de 70 de 40 de 10 igual le tengo que dar unas nociones no luego me he fijado que no has usado papel de ese con marca de agua me he fijado en eso y los ha pintado todos verdes claro los billetes llevan marcas especiales para que no marca el papel lleva un grupo de cosas que no quiero saber lleva que como vamos dinero de la lotería es que mi hijo tiene el dinero de la loto dinero de la lotería oye que es mi directo hazte twitcher gana dinero independízate ponte un cortate el pelo y búscate un trabajo como encuentre yo billetes por la habitación te mando a Siberia 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 bueno estoy a tres saltos a tres saltos del éxito a tres saltos del sitio este donde nos vamos a hacer ricos matando piratas yo estoy pegándome un abuso con la comunidad igual esta estoy con una de mercancía que llevo desde allí sin parar haciendo mismo recorrido una y otra vez es que está súper cerca o sea el material que te pide está súper al lado de donde hay que entregarlo espérate un momento ahora lo hago ¿vale? vamos a ver voy a tener que hacer un interludio tengo tengo que arrancar el élite fuera de este vamos a parar un momento cuando termine la comunidad está bien y todos los días de descanso por lo menos pero que vas a heredar el imperio o que? seguro espero que los anillos del ETT 7138 tengan cosas decentes no perdidos no perdidos ehmm Ninja tú estabas Estudio de que estabas esta mañana con los de Full RAD ¿no? sí ya está todo registrado ¿no? si, si lo conseguí al final ¿que tienen? ¿una aplicación propia o algo? que va si te digo que se conectan por IRC para no consumir recursos del élite lo que hago es me conecto directamente sobre cómo se llama con la tablet muy bien ha atendido ya alguien si atendía si una señora pidió pero pidió una coca-cola no me fue bien porque está todo muy protocolizado sabes y tienes que escribir unos determinados comandos y qué pasa tienes el rol de fuelrat y el rol de dispatcher vale el dispatcher digamos que es como el que da las órdenes y los tiene sus comandos que tú los puedes escribir igual porque no hay rollo de permisos en el irc entonces yo sin querer que no se lo tomaron a mal sabes pero pero vamos que ya dijeron oye coño se puede configurar permiso no está no está bien pensado sabes te he vuelto a invitar bueno yo te digo los próximos días ya me es un fuelrat mi idea es tomar por culo extrae el combustible y te pondré ahí a prueba quiero que venga ninja además dices no quiero que venga yo me pondré lo más cerca de ticket realmente es muy fácil porque tú en el momento en el que declaras el trabajo de fue el rat me jodas que hay que votar en la forma el sistema en el que estás todo si te queda oxígeno todo entonces en el momento en el que digas tal sistema yo te los fueras tienen que contestar el número de caso vale que tú tendrás el número asignado el número de caso y después tienes que decir también joder tienes que decir el número de caso y el número de saltos a los que estás entonces hola yo por ejemplo estoy al lado pues automáticamente lo más seguro es que me asignen el caso pues eso no te preocupes yo antes de hacerlo me aseguraré que está al lado tuya mira vamos vamos así más practicando vamos a hacer una simulación mira tú llamas llama llama a los full rats rin rin hola hola bienvenido al sistema automático de recuperación de fue el rat por favor indícame su incidencia que se ha quedado sin oxígeno pulsa el 1 si se ha quedado sin combustible me quedan 15 minutos 25 en colonia benzina por favor perdone pero no he entendido lo que ha dicho por favor elija su factura asciende a 80 diamantes imagínate se le aplicarán tarifas de roaming por llamar desde colonia le va a salir por un clic a la cosa por favor ninja 15 minutos 20 venga con la conda con la conda en unas dos horas estoy allí me voy al me voy al bacon el vehículo me voy a la baliza a buscar pirotes pirotes mira una de las estaciones de de ltt 70 71 38 bafet este cien estacion de warren como el como el wabufet de porque ya me he pasado me cago en lo que aquí hay comandante veo dos comandante en el corben dímen un truco para repostar rápido y en el sol no acercarte mucho y anda un poquito para antes si ir un poquito con el ojo puesto en el calor y pegar un me he olvidado que no tenía escudos vaya fue el rato vaya un piñón me he pegado con la type 6 yo voy yo voy sin escudo yo le he quitado a la tip 9 venga lo he quitado el punto os acordáis que ayer estábamos haciendo dichos populares pero en el en la época de élite en casa del minero escudo de palo es correcto cosas que te acuerdes y aquí tela aquí hay mucha gente voy a minar 3 tío el presidente no me ha pillado hacia el lado beluna esa beluga uva beluga que llevo yo llevo para hacer no no llevo voy a ir a por la painita las canciones también podemos hacer canciones populares a mí me gusta la painita ah como una la tóra jajaja bueno Madre mía, tengo que volver a minar cuando te obsesas Yo me quiero hacer la Python esta minera, ya os preguntaré en cómo la equipo ¿Python es minera? ¿Pero minería de superficie o subsuperficial? Bueno, yo ahora mismo no he hecho minería ninguna, solamente me han dicho que eso está bien para minería Realmente depende del tipo de minería que quieras hacer, haces una para minería Bueno, a primera vez que he comprado la Beluga, cuando me compro la Beluga la siguiente es una para minería y ya os punto Y bueno, la Anaconda me han dicho que para probar Bueno, sí, sí, esa es la reina A ver, ya Anaconda no sé si me llegará, quedan 5 días de la comitibuad esta, yo quisiera todo 3 días Pero bueno, me he comprado la tipo 9, la siguiente va a ser la Beluga, me he dado a una Python tal vez Oye, es que llevo ya arriba, ya me fui a las 4 de la mañana, hoy he levantado y sigo y llevo otro día que metí Esto está petado de gente, eh, quiero decir que como estamos en Open, aquí hay gente en la baliza A ver... De hecho, veo un viaje mal, yo voy a hacer mal Cazos, a mí me olvidaré, qué joder Qué episodio, tío Joder Eso sí, tío, aquí tengo que ver mi panza moviendo, ¿no? Esto te da acto, si no me he chocado con el sol, todavía es un milagro, vaya Esto te da acto, le cuesta girar que no veas Sí, sí, sí Y si te intercede... Difícil, eh, salir a interceder Fíjate tú, que yo ya le quito hasta los escudos, porque total Si me intercede y me consigue interceder, es que me van a reventar en el escudo No, ya me la subo, en plan, ahí, mira Me refiero llevar bodegas y ya... Porque es que además me he pasado a la tipo 7 La tipo 7, si me conseguí interceder, normalmente me escapo Porque si me conseguí interceder Me podía dar por muerto, o sea... Es que con lo poco que gire y demás Me ataca, me revienta el escudo No puedo huir porque me pone... O sea, la mierda esta de masa que... Bloquea de masa No, bloquea de masa no Es del motor de distorsión, que carga más lento es el nombre Bloquea de masa Bloquea de masa Bloquea de masa es que no puede, usa el salto Vale, es de irrupción de masa Eso, eso Pero hubiera sido lo mismo No Bueno, pues me hacen eso Y con la tipo 7, cuando me hacían eso Era en plan, he muerto Porque ya me mata No hay nada que pueda hacer No hay nada que pueda hacer No hay nada que pueda hacer No, eh... O sea, esto fue con la tipo 7 Ahora me he pillado la tipo 9 La... Porque yo me dedico sobre todo a mis mortas forces La siguiente que me he hecho comprar es la Beluga Y ya a partir de ahí Pues... No sé, preguntaré por aquí Si pillarme una Python para minería o el que No sé La tipo C Para aceptar la Type 6 es buena nave de minería Yo la estoy usando ahora mismo Adiós Yo... Yo os preguntaré y... Ya lo que me digáis, la verdad Pero primero me quiero pillar la Beluga para los pasajes A la Beluga que le pongo Los camarotes de lujo, ¿no? Eh... Por los de primera clase ¿De primera clase nada más? Si, porque las de lujo... Las de lujo están más pensadas para cuando te... Vas a ir a hacer un viaje Pero a tomar... Es un viaje más... Más largo Si Pero se paga más, supongo Las misiones por lo menos son... Pagan mucho más las misiones Pero es verdad que no son rentables Lo haces más por gusto O sea... Yo de hecho... Me quiero montar una Dolphin Con una sola camina de lujo Para eso Vale, vale Para sólo llevar a uno Es el de pinata Quiere ir de super lujo Sí, sí, pero... O sea... Realmente lo hago más por la exploración Que otra cosa No voy a dar... Si explora y... Si os cargo yo... Un mini jet privado Como quien dice No, además... Si... 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 Vale, pues entonces... Me pongo... Me pongo... Me pongo... Perdón... De lujo... De primera casa... No es verdad... Esa de nada... Puedo que acodo de lujo Se me iba la nave a... 150... O 170... Por ahí... Voy a saludar... En fin... Tienes que... vez... Tienes que... No se esparchar... Coño... Pues yo desconocía... Es que cuando fue el ray... En riego, ¿no? Ayer... Ayer me quedé... Ayer me quedé... En medio de la nave... Tuve que... Outroinde la nave... Yo estuve... Mira, yo estuve recargando... Ahora... un sol, y llegué a otro sistema y voy a repostar. No, yo ya es que aprendí la lección de llevar un parra de carga de combustible, porque fue cuando iba para una zona cerca a Maya, yo ya no me acuerdo, y es que ya todos los días jugando, y no sé, no lo pensé muy bien, no sé que estaba tan lejos, ya me encontré en medio de cualquier sistema solar era un asteroide, no había población ninguna, y no podía repostar en ningún lado, pero bueno, tenía oxígeno para moverme dentro del mismo sistema solar y dar un salto más y eso, pero para nada, porque en ningún lado había nadie. Cuando esto, ¿qué hace? Destruyes la nave, ¿no? Yo lo que hice fue auto destruir la nave, pero porque no conocía lo de esto, fue el RAN, y bueno, también es que era para media temprano y no había nadie de la foto conectado, si no, claro, a lo mejor pide ayuda por el equipo de la flota, viene alguien que te ayuda. Claro, hay drones, me parece, algo de eso, sí, sí, pero yo no tengo ni idea, lo he visto ahí en el equipamiento, pero no tengo ni idea, sí, yo estaba mirando, te puedes poner drones para compartir combustible, pero aparte hay una página web, ya que ha dicho Ninja, me dijo Ninja esta mañana, fue el RAN, donde tú pones... Sí, pero eso, pero eso porque son jugadores que lo hacen, no es que en el juego haya nada. Sí, ya, esa comunidad, pero bueno, que lo tienes ahí, que según día le pones ahí tú, creo que el nombre de comandante, ese es más o menos, ¿dónde está? Te piden, pero sí, ahí, ahí... No sé si alguno lo sabéis, pero lo de que le hicieron un rescate a uno que tardaron un mes. Sí, sí, lo sé. Como tú sí, Ninja, pero digo los más nuevos. ¿Pero dónde estaba el tío que tardaron un mes? Pues porque el tío estaba intentando batir un récord y lo que hizo fue al sistema más alejado que existe y a partir de ahí enfiló en una dirección y dejó la nave ahí como una semana hasta donde llegara. Entonces, había que montar, había... Tuvieron que montar la logística, porque claro, el tío estaba intentando batir un récord, entonces lo que tuvieron que decir varias naves e ir repostándose entre ellas en el tramo final, o sea, llegar hasta el sistema era primero punto uno. Luego en el sistema final, claro, si intentas llegar hasta él y darle combustible, también puede que te quedes tú sin combustible para volver, con lo cual, bueno, una gaita... Pues claro, había que echar casi a Beagle Point o más allá, no sé. Es que hay unos cuantos tíos que van por ahí intentando batir récord, entonces el batir el récord te tienes que ir al sistema que hay más lejos y a partir de ahí intentar alejarte todo lo que puedas. Pero eso no es un poco feo para los que se dedican a eso, fue el Rempli. No, no, fue épico, todo el mundo, tú sabes el Twitch del rescate, yo lo estuve viendo en directo, cuando llegaban ahí dijeron llegaremos el día tal sobre tal hora, y ahí estaban los tíos en recto, pues imagínate, una semana la nave yendo en una dirección. Claro, mínimo otra semana para llegar, ¿eh? Pues entre que lo montaron y todo, pues eso, el rescate fue epic. Oye, pero eso me parece estar feo por parte de que pide un rescate de esa mano, ¿eh? Hombre, él dijo, mira... No, pero... El tío dijo, mira, yo estoy así, le pueden haber dicho, pero lo fue el Ransom. ¿Cómo? Nosotros, un desafío. Ya ves tú que tampoco el juego ahora mismo te daba muchas más cosas, ¿eh? Ya, claro. Es de estas cosas que cuando ya llevas un tiempo jugando dices, es que... Fentos, ¿cómo vienes de...? La verdad es que la comunidad ahí se... Es bastante bonito que la comunidad acosan así. De hecho, yo ahora mismo no, porque tengo conocimiento de... O sea, aparte de ingeniería y de mato que aprendo un montón. Pero más adelante sí me gustaría también participar en estos esfuerzos y a ver si ayudar. Hombre, yo sobre el papel me molaría. Luego lo que pasa es que no tengo bastante yo faena en mi vida como para... O sea, debería ser alguien muy disoluto. Muy de uf, no tengo que trabajar. Hombre, eso lo hace en tu tiempo libre cuando juegue, ¿no? Ya, pero por eso, pero hombre, los del Fuel Rats... A ver, tienes que estar ahí y dar el callo. Tú imagínate también que en el momento que estás ahí jugando a lo que sea, te dicen... Oye, que ahora te tienes que ir... Eres el que más cerca está para irte a no sé dónde. Pues igual me pilla. No, 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 pero si tú no estás... O sea, tú si no te propones, no dices a cuántos saltos estás, no te ha dado un trabajo. Pues entonces, bien. Pero vamos, que yo tampoco lo que no quiero es... Yo no me quiero comprometer y luego no poder cumplir, si es que me parece muy bien, pero... Hombre, hombre, a ver, un compromiso en plan, a ver, este voluntario, cuando yo pueda irte libre... O sea, libre de que esté en casa jugando y demás, pues oye, sí. Pero de ahí a sentirme obligado, ya no. Yo voy a ver que nadie me paga, ¿no? Vamos a ver qué hay por aquí. Ya he... Ya he picado. Claro, porque seguramente, como tú dices, ahí habrá gente que se lo tomamos muy en serio, en plan... Te cagamos en el trabajo y... Hombre, tú imagínate, tú imagínate, tú imagínate toda la infraestructura que tienen montada. Pues ahí han faenado, y quieras que no, al final... Pero que bueno, que me parece bien, pero que evidentemente yo, pues oye, lo dedico a otras cosas. No creo. Sí, sí, mucha faena, pero tengo un IRC que no es bueno, no sé. A ver, yo imagino que Xbox no gasta mejor dinero en montada. Será, será gratis. Tío, Discord, no me jodas. Solo falta que te... Solo falta que te... Pero es que el Discord... Tendrá un... Tiene unos límites. Si no pagas, tienes unos límites de gente y no se les queda corto. No, pero ya no es por límites. Yo creo que es como IRC, te vas a asegurar que es solamente texto y es algo un poco más internacional, se podría decir. Es un bot en Telegram. Madre mía, todo lo que hay aquí. Todo lo que hay aquí de... A ver, no sé el motivo, eh. De Carbius. A lo mejor el bot que usa IRC ya estaba creado más o menos. Bueno, pues ya han cogido un código hecho. Hostia, no me jodas, tío. Estoy en una zona de Tritio y no hay Tritio. Ni me jodas, ni me jodada. A meto. Bueno, pues yo voy a ir a cenar, ¿verdad? Porque... Oye, pero el Tritio no se minaba con láser. Eh, también se puede minar con láser. Se puede encontrar, pero claro, lo tienes que encontrar. Tío, pero estoy en un spot de Tritio, macho, y no hay ni una puta piedra de Tritio. En serio, eh. O sea, es que me sale de todo. Calita, Uraninita, Itita... Todo acabado en Ita, muy pequeño todo. Pero no me sale... Pero no me sale... Muy bien. Qué decepción, tío. Me cago en... O sea, hombre, pues tendrá que comer el chaval, no te pongas... Ahí está, tío. No joder, macho. ¿Ves? Vale, ya no me voy, yo ya. Qué decepción, tu comiendo. No me lo esperaba de ti. Ya, tío, eh. Pues ya no me voy. Venga, eh. Vuelvo a entrar en el juego, güey. Qué exigente. No se explota. Tienes que hacer las 15 horas diarias y si no... Niña no se explota. Niña no se explota. Y seguidas. Ahí está y seguidas. Bueno, voy a ponerlo en Twitter. El jefe de mi clan me explota para que saque gold. Para que farmee materiales. Si no te sacas ingenieros en tal tiempo, te echamos del clan. Hombre, la verdad, yo entré por el nombre. Así que bueno. Yo vi el nombre y digo, oh, qué guapo. Soy un abuelo y soy barbudo. Esto es para mí. Ahí está, básicamente. Esto es para mí. La verdad, vamos, voy a llamar al grupo este de entrevistas de cuatro. Abuelos barbudos del espacio. ¿Qué hay detrás de este clan? Tenéis que poner en la descripción. Regalamos anacondas. Regalamos anacondas en Juto. Mediante este reclamo, abuelos barbudos atrae gente. La verdad es mucho más oscura. Ya me metí en élite por la anaconda gratis y por el Epic. Qué típico comentario. Totalmente, totalmente como tú dices. Una vez en el clan son desposeídos de su personalidad y son mandados a las community goals. Ayer fuisteis mala gente conmigo. Su jefe niña dice cosas como qué decepción cuando dices de ir a comer. Totalmente. Yo ayer dije, bueno, vine a dormir. Y me dicen, pero oye, ¿no has visto de la comunidad igual? ¿Qué? Y me fui a las cuatro, tío. No puede ser, tío. Eso no es sano, bro. Terrible testimonio. Vaya, este hombre no sé, el que trabaja en cuatro. Nos acercamos al sistema Kronos. Bueno, ahora vengo. Vamos a intentar entrevistar a uno de los abuelos barbudos. Aquí ni se vende droga ni se vende nada. Este sistema que no. Zeta voy de industrias. Ay, mira, ahí se me meto, claro. Cómo no se me ha ocurrido. Aquí ganaremos mucho dinero. Sí, South Es Canada. Un ¿No te信 o no te olvides? ¿No te olvides de un ¿Has dado un rodeo por Sagitario A o algo para llegar aquí? ¿O es que se ha ido? ¿Se ha ido Fentos? No lo sé. Venía de camino hasta en Chi-Eridani. Chi-Eridani. De hecho, mejor que no, Eridani. ¡Ya me interditan! Hostia, tres. One death. Hostia, tres. Pues bien, volvemos al clásico. Hostia, tres. Una Eagle Esto lo quiero yo Petar una Eagle Toda la noche Intendictaron pensando que sería Un objetivo fácil Crash, error He descubierto el níquel Madre mía, bien Ya puede salir de la edad del hierro Corre, cobarde El culo te pica, el culo te arde No me jodas Si aquí hay tritio O sea, ni que Hostia, ¿dónde están los materiales? Hijos de Una Eagle Acaban de desaparecer los materiales De los que he matado No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿TBZK Carnes Selecta? ¿Dónde conseguir? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, por lo menos puedo dominar el tritio para venderlo a mi carrier barato. ¿Cómo corría el condenado? ¿Qué? A ver Vale, es que habré perdido Todas las tentaciones, claro Ay ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Ya sé que esto no es un triple spot de diamante ni doble, pero joder tío, es que no da nada Pero nada O sea Hay control de diamantes decente con dos y dos O sea, mira Un asteroide 5,36% O sea, es que nada ¿Y eso se supone que es un spot? Se supone que es un spot Es que nunca La minería nunca tampoco la he entendido bien Porque yo me he metido en esos spots Digo, si me voy a un spot se supone que voy a encontrar sitios Nada Bueno O sea, los triple spots parecían que eran lo que tenía que ser un spot normal Claro De bueno, estoy en un sitio donde se supone que aquí hay abundancia Claro Pero de aquí abundancia poca Y esto parece más la tierra del hambre Así que también lo de minar tridio Cada tridio Una vez me puse a sacar Y yo qué sé Tardabas un huevo en sacar Una miseria Si tienes que cargar un carrier Sí, no Pero para eso A ver La coña también es A ver Yo ahora voy con una type 6 O sea Dos láseres pequeños de minería de superficie Tú si te encuentras O sea Si vas con una cúter O con una conda Y vas allí Con 8 o las 6 de minería medianos Tío Es que Un asteroide Te lo vacías en nada O sea Ahora estoy tardando tanto Que voy con la T6 Pues no tengo Prisa Como no es la La cúter principal Vamos a esperar A que recojan estos Vamos a esperar Vamos a mirar Lovas a esperar Lovas a esperar Lovas a esperar Bueno, a ver si matamos a alguno más. Había una instalación militar por aquí. A ver si vamos. Es que me dan ganas, tío, de cambiar los anclajes y irme a por Opalos, tío, no me jodas. Y si pusiésemos el... El láser, o sea, el analizador este, que se usa para la de... Espera, espera. Uy, que la música me ha dejado sordar. Dime. ¿Qué digo yo? ¿Que el analizador este de pulsos que usamos para la minería de núcleo no nos ayudará para el láser de superficie, para encontrar mejores concentraciones? No. No lo creo. Hombre, el láser de pulso, el pulso ese es el que te pita, el que te colorea los asteroides. Pues ese te va a indicar los asteroides que están más... También que tienen mejor concentración, pero que... Pero digo para superficie también, ¿sabes? Sí, yo creo que te... Hombre, si te marco un asteroide como que está más llenito, significa que está más llenito en varios sentidos, ¿no? Eso es lo que yo también me vuelo, pero no lo sé. Hombre, yo también no puedo decir que me lo... ¡Ay, coño! ¡Mira! Mira, la... ¿Quieres ver una... ¿Dónde están montando las naves capitales del Imperio? Mira, estoy allí. Espera un segundito, que va así esto, porque si no me puedo pegar una piña. Mira, estás montando unas Majestic. Muy Star Trek, ¿so? Ah, es la que tiene un anillo. Sí. Sí, sé cuál es, sé cuál es. Pero aquí he encontrado el astillero, o sea, estoy en una estación que es un astillero. Hostia, ¿yo ahí puedo entrar? Vale, sí, ¿en qué? ¿Diez minutos subo? Ah, y aquí no va a atacar a nadie. Ah, pues aquí sí que hay... Ah, pues aquí sí que hay... ¡Jarana! ¡Atención, comandante! ¡Colizión no resulta en costo de fuego! Ah, me han dado... ¡Oh! Me han puesto un... Me han puesto una multa. Bueno, ahora con un ratito, me saqué algo. No hay gran cosa, pero bueno. Esto es estar acostumbrado a las naves grandes, tí. Yo al contrario, estoy acostumbrado a las pequeñas. ¿En minería? ¿En? ¿En minería? No, no, que estoy acostumbrado a las naves pequeñas en general de manejar. Y cuando cojo una grande... Ah, sí. No, pero si a mí la grande no es por eso. O sea, es... Es que también la capacidad de mirado, ¿sabes? Nada, mi mujer me espera para cenar. Si me parece que... ¡I'm back, birra más tortilla! ¡Madre mía! Pues lo siento, pero me voy a tener que dejar el directo ahora. Pero no, igual luego vengo un rato a matar. Unos cuantos... Piratones. Bueno. A ver... Vamos a ver... Ahí va. Bueno, bueno. Esos son carriers. No sé quién es el segundo viewer que tengo. No tengo ni idea. Un segundo viewer. Pues salúdalo. Dile, deme like. Deme like y campanita. Se te oye, ¿eh? O sea, pones el... Sí, por eso. Todo esto. Estaría bien, por lo menos, que me diga quién es. Que será tímido, chaval. Juegas a élite, ¿qué haces? Cuéntanos tu historia. No sé quién será, pero un saludo a ti. Un saludo por estar viendo este juegaso. Juegaso. Y que tiene que venirse al escuadrón. Cuidado. Juegito. Vamos a hacer aquí el spoiler. Vamos a hacer proselitismo. Y hay que entrar y marcar. Abuelos y abuelos de la actuación. Estos son los que hay que meterse. Hala. Te hice spoiler tú. Oye, que no tengo la imagen del perfil, ¿eh? Cuidadito. Cuidadín, ¿eh? Mierda seria. Vamos a ir a Subinta Station. Vamos a comprar el analizador ese. A ver si mejora la cosa para después. Hombre, te va a marcar los... Hombre, yo creo que sí. Porque te marca los asteroides. Más guachis. Pero... Pero claro, luego vas a esos asteroides guachis y no sé lo que vas a encontrar también. Claro, imagínate que estén llenos de agua. Claro, dice. Esto tiene más material. Pero más material... ¿De qué estamos hablando? Claro. Vale, voy a pagar mis multas. Voy a pagar mis multas. Autority. Sí, perdón. He sido malo. No, a ver. Saqué... A ver. Siete diamantes. Ocho tritios. Trece de osmio. Bueno. No es gran cosa, ¿eh? Pero... Es que es una T6. O sea, en el tiempo que he hecho esto, si lo llego a hacer con una... ¿Cómo se llama? Con una... Con la anaconda o con la corbeta... Me llenaba. Tengo pendiente de hacer en la cuenta principal la cúter de superficie. Pues yo tengo por ahí una nave de minería, pero... Uff... A ver, ¿qué piden aquí? ¿Qué piden aquí? Para ver... Energy Grid Assemblies... Building Fabricators... Y Microbial Furnace... Es que... Es que a mí lo que me gustaría es tener una nave, pero no repetir el rol. Es decir, yo ahora, por ejemplo, tengo una cúter PvP, pero realmente... Me hubiese gustado montarla para Antixeno. Y claro... Para esa tengo una Crusader. ¿Para el Antixeno? Sí. Sí, pero si te quieres ir a por los bichos grandes, tío... Olvídate. Hombre, por lo menos para matar a alguno. Si es que todavía... Maté una vez uno... Con ayuda. Sí, pero si mataste... Un cíclope. Un cíclope, claro, lo más... Claro. Claro, pero nosotros... El escuadrón que queremos armar es para ir a por medio. Medusas y Basilisk. Uf... Yo... Yo iré de reportero. Bueno, voy a... Sí, hombre. Voy a dejar esto en... En Intermission. Y luego vengo. ¡Hostia, tú! Pues sí que coge inercia la T6, tío... Cuando lleva algo de carga. Sí... La inercia en las grandes es lo peor. A ver... Uy... Voy a cambiarme... Este pelo me pega más. A ver el pelo. ¿Dónde está? Hire type. ¡Guau! Hostia, que me compran el osmio a 206.000. ¿En serio? A ver si el osmio va a ser el nuevo... Te doy un hostio. Bueno, el diamante me lo compran tirado. Pero bueno. A ver, con este me parezco más. Así... Así hasta me parezco. ¿Eh? ¿Parezco? A ver... Hostia... Hostia... Y me compran el osmio a 52.000. Voy. Sweet. Ah, no. Venga ya, loco. ¿Qué pasa, loco? O sea, no, no. El tritio, el tritio. A 52.000. Oye, pues para el tritio no es mal precio, ¿eh? Este está guapo. Me gusta este. Promoción a distribuidor. Promoción a mercader. ¡Hala! Ya soy mercader en minería. Vamos a ver... Oíste, en lugar de decir tu talento farmeando, dice tu talento granjeando. Granjeando. Granjeándote en amistades. Bueno, pues os voy a dejar aquí de momento y me voy a cenar. Vengo in a rat. Ahora... Yo también. Ahora... A ver... Plyer me, Plyer me. Plyer me. Plyer me. Plyer me.